hola chicas buenas tardes cómo están bienvenidas nuevamente al canal aquí les traigo y miren como ustedes pueden ver en la imagen yo ya me retiré todo el acrílico del set anterior que yo traía y formé la punta coffin se recuerdan las traía cuadradas y quite lo más que pude del acrílico como pueden ver sólo quedó muy poquito del acrílico verde traté de retirar todo para hacerme refil y cambiar de diseño y tratar de retirar todo para que no quedara muy gruesa la uña aquí voy a usar este monómero el de moss y nels como ustedes pueden ver tengo un vídeo pendiente que me pidieron sobre los monómeros de calar los y lo tengo pendiente se los estaré trayendo próximamente aquí les muestro yo ya tengo limada y toda la uña entonces le pongo mi ph balanceador y el primer que este primer tengo entendido que es de doble adherencia entonces hay que poner una capa al principio y otra cuando uno va a aplicar el acrílico aquí ya voy a poner mi acrílico transparente para cubrir mi uña porque voy a usar un acrílico de color esta vez me voy a poner amarillas ya ven que está ahorita en tendencia el amarillo pollito he visto mucho set en colores amarillos que se miran bien bellas y pues se me antojo también ponerme el color amarillo así que espero que sea de su agrado espero que les guste esta propuesta que traigo y si lo recrean pues etiquetenme para ver qué tal les quedó y para que nos también nos muestren porque todos le ponemos un toque personal a nuestros a nuestros diseños aunque lo recreamos de otra persona está nuestro toque personal pues aquí les muestro voy a aplicar lo que es el amarillo y voy a usar un a un glitter también es colita de sirena nada más es la pura colita de sirena y le puse acrílico cristal pero a esa amarilla pero con el movimiento como que es algo holográfica algo así está se mira muy bonita esa colita de sirena me la regaló alguien no sé quién pero está muy muy linda y quise usarla aquí también lo van a ver ustedes este acrílico amarillo yo lo realicé con tiza o his lo realicé con tiza o his y un poquito de acrílico de para 3d de un amarillo un poquito más fuerte y con su acrílico cristal y una pizca de tiza o his blanca también lo realicé para poder hacerme porque tengo amarillos pero no era el tono que yo quería entonces primero realice el acrílico para poder ponérmelo porque estar al tono que yo quería pero así fue que realicé ese acrílico amarillo está muy bonito el color también sabemos que a veces en la cámara no se apresa bien tanto los acrílicos de glitter o los colores bien de los acrílicos pero en cuando está así uno en persona se miran muy diferente y se mira bien bien hermoso me gustó mucho ese acrílico amarillo también el pincel que estoy usando es el pincel de fantasy no perdón de nail factory es el número supuestamente es el número 10 este lo compré ya tiene tiempo por ahí tengo un vídeo que lo compré en oferta a mí me encanta este pincel sale muy muy bueno yo se los recomiendo me gusta bastante tengo también el que es la copia de de este pincel de nail factory pero también sale muy bueno casi la mayoría que sean la mayoría de los pinceles que si son colisky 100% colisky salen muy buenos pero hay unos que tienen la forma muy redonda y no me acomodo con ellos yo los prefiero así planitos como este que si tiene su forma redonda pero si le alcanzan a ver ahí está como aplastadito y eso es lo que me gusta aquí ustedes también lo que estoy aplicando el acrílico con colita de sirena ustedes pueden ver esos 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 destellos que dan cuando yo estoy moviendo el dedo como se le mira un reflejo sea no es totalmente amarillo sino como que tiene sus reflejos de de holográfico algo así se mira muy bonito de ese esa colita de sirena es mini colita de sirena porque está bien chiquita yo empiezo con un color en la en la mente pero no con un diseño el diseño me va saliendo como yo vaya a aplicar mis acrílicos por eso aquí en este dedo pongo el acrílico a mitad del dedo porque no estoy segura si ponerlo en todo el dedo o poner la mitad de glitter y la mitad de acrílico y mi diseño se va dando como yo vaya avanzando durante el el trayecto de que me lo estoy aplicando a lo mejor a la mayoría de ustedes les pasa eso para mí así me siento con una un color en mente o unos acrílicos en mente y todo va fluyendo casi no soy de recrearme diseños en mis manos porque me suele pasar que si busco una imagen y digo este diseño me lo voy a hacer y quiero recrearlo pero al momento que ya estoy sentada en mi mesa me sale algo completamente diferente no sé si a algunas de ustedes les pase eso y son diseños muy hermosos que hay en la web y en todo de colegas que hacen unos diseños súper súper bellos pero como que uno tiende a echar a volar la imaginación en el momento y termina uno haciendo otro diseño completamente diferente como pueden ver yo ya aquí ya acabé de aplicar encapsulé solamente las uñas que tienen la colita de sirena las demás no encapsulé aquí les muestro este es en tiempo real no quise adelantarlo como estoy limando yo yo me aseguro de limar no les voy a decir que perfectamente pero trato de limar lo mejor posible el área de cutícula el área de esa zona para que no haya levantamiento prematuro trato de mejorar día a día y lo que yo voy viendo que que tal vez me falla es en lo que trato de mejorar al siguiente sed y al siguiente sed y así voy entonces quise dejarles este pedacito de como yo limo en tiempo real ustedes pueden verlo la cosita blanca que se alcanza a ver ahí en la lámpara ese es mi extractor que está ahí absorbiendo el polvo me ayuda bastante y aquí ya limé ya pulí me fui a lavar las manos y voy a hacer un 3d hice unas flores sencillas en 3d y le apliqué unas hojitas y le aplique un caviar o como le llaman también el caviar es balines le aplique para darle un toque y nada más fue algo sencillo no 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 quise hacer no quise ponerle piedras ni nada sino algo sencillo con el 3d y me gusta cómo quedó me gustó el resultado espero también a ustedes les haya gustado y Gracias por ver el video. Son hojitas básicas, no es nada del otro mundo. Aquí les muestro pues el 3D terminado, solamente lo hice así y voy a, primera vez que voy a usar este gel y déjenme decirles que la primera impresión que me dio fue que se parece al gel de IBD. Esa imagen que les mostré ahí, el olor con el olor y la consistencia y cuando vi el acabado del brillo es igualito a ese de IBD. Es el, el, podría jurar yo que es el mismo porque si alguien tiene ese gel de IBD no me va a dejar mentir si ha probado el de Yelixir también. Eh, desde que lo destapé y lo apliqué, se me vino a la mente ese gel de IBD porque huelen igual, la consistencia es igual y el brillo es igual. Con la diferencia que el Yelixir se cura en lámpara LED y ese de IBD que les mostré no se cura más que en lámpara UV. Ese, ese gel yo lo tengo de hace 3 años, ¿verdad? No sé si el de ahora de IBD que haya sacado se cura también en lámpara LED, pero es muy muy similar, demasiados iguales y el brillo es igual. Pues este es el resultado, espero les haya gustado, que sea de su agrado, nos estamos viendo hasta el próximo video, que tengan un lindo día y nos vemos hasta la próxima. Bye! ¡Gracias!